Buenas noches, amigas, amigos, pues una disculpa, una disculpa a todas y todos ustedes, pues traemos un retraso de hora y media, pues para la transmisión de estos comentarios. Pues una noche fresquecita, algo de lluviecita que cayó y refrescó, refrescó sabrosito, pues lo prometido es deuda, vamos a hablar de ese tema que nos han estado solicitando muchas y muchos de nuestros hermanos que radican allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Saludos para todas y todos ellos y un abrazo totototototote bien fuerte y desde luego salud. ¡Rico, rico el cafecito, eh! ¡Mmm! ¡Delicioso! Y pues hay que acompañar esta charla también con el cigarrito. ¡Carambas, carambas! Creo que a todas y a todos nos encanta vivir bien, tener una forma de vida económica, pues desahogada, poderle brindar a nuestra familia, pues todo aquello que desean de una manera material. En muchas ocasiones aquí en nuestra patria, en nuestro terruño, no tenemos la oportunidad de poder realizar esos anhelos. Y es cuando muchas y muchos emigran hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Desde Alabama nos saluda José Hernández, un abrazote, un abrazote, un abrazote, y les voy a pedir que si estoy equivocado en lo que voy a comentar, me corrijan o me desmintan. Bien, bien, también, pues una disculpa si no alcanzo a leer, pues todos los comentarios que ustedes emiten. Dice Gilberto Lozano, solo la gente en NACA presume que estamos en Estados Unidos, licenciado. La realidad es triste de esclavos unidos, sí, sí, es cierto. Es cierto lo que voy a comentar en este video, pues va a refrendar Gilberto Lozano lo que estás diciendo. Y les decía, entonces, muchas de nuestras hermanas, nuestros hermanos emigran, pues, a los Estados Unidos, en busca de una mejor vida, en busca de, pues, poder ganar lo necesario para, pues, darle una vida mucho más cómoda, una vida más desahogada, más digna a sus familiares. También hay que aclararlo, muchos otros hermanos migrantes, pues, se van, se van a la aventura, con el deseo insano, pues, nada más de hacer fortuna y gastárselo, lo cual, pues, no es dable. Yo reconozco, felicito y admiro a quienes van, trabajan y envían su dinero a sus familias. Que Dios los bendiga. Bueno, pues, los gobiernos, tanto federal como estatal, se llenan la boca, se llenan la boca, diciendo que una gran cantidad de millones de dólares ingresan a México por concepto de las remesas de los paisanos. Y es verdad, es verdad, pero el gobierno, ¿por qué tiene que llenarse la boca en presumir algo que ni le cuesta, algo que ni siquiera pone así un granito de arena para lograr esa gran cantidad de remesas? Para nadie es un secreto que nuestro querido México, en gran medida, se ve fortalecido económicamente por las remesas que ustedes, hermanos migrantes, le envían a sus familiares. Gracias a ustedes, este país, pues, no está definitivamente en la ruina. Entonces, censuro, critico, le reprocho al gobierno que se quiere parar el cuello hablando de las remesas de ustedes, hermanos, hermanas migrantes. Atinadamente lo dice por ahí nuestro paisano Gilberto Lozano. Ir a Estados Unidos no es ir a la gloria. Ir a Estados Unidos significa pasar penurias, significa vivir en un país extraño donde pues hay de todo. Hay gringos que son racistas y no nos quieren a los latinoamericanos. Nos ven como seres inferiores. Y lo peor del caso, a veces, a veces hasta muchos mexicanos cometen ese pecado de desdeñar a sus propios hermanos. Dice Gracias a Estados Unidos muchos tenemos un hogar digno donde vivir, una carcanchita en que moverse, cosa que nuestro muchos no gozamos de algo que muchos le nombran esclavos. A eso vienes a trabajar. Sí, 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 es cierto. Van a trabajar desafortunadamente las condiciones de trabajo en muchas ocasiones son precarias, en muchas ocasiones se vulneran, se vulneran los derechos laborales de los migrantes. Pero dejemos el tema allí. Vamos a lo que nos importa ahorita. Les decía y tiene razón, tiene razón. Les decía se va a sufrir, no se va a gozar. Quien de veras quiere salir adelante va a trabajar y va a trabajar con ganas, va a trabajar con esmero, pero sobre todo va a ahorrar. Dicen dicho que lo que fácil se consigue, fácil se dilapida, pero pues mucha gente que va y se parte el alma trabajando, así como gana su dinerito, así lo dilapidan, como si no les costara trabajo ganarse esos dolaritos con el sudor de su frente. Acaba de terminar la famosa cumbre de las Américas. Estuve viendo por ahí a través de la televisión los desplantes ridículos que hace el canciller Ebrard, no me acuerdo cómo se llama el nombre de Marcelo, Marcelo Ebrard, candil de la calle, oscuridad de su casa. Viendo, viendo porque se integre a los países que tienen sistemas dictatoriales a ese tipo de cumbres, a ese tipo de reuniones americanas. Pues, es un mitote del señor, tanto de él como del presidente de la república. Ellos, ellos allá abogando, abogando porque se invite a países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que de antemano sabemos que están gobernados por sendos dictadores. Bueno, a reiterarlo, pues, es su idea, es su afán, pues, allá ellos, vea, qué bueno. Pero, ¿por qué ser candil de la calle y oscuridad de la casa cuando al propio Marcelo Ebrard, un grupo de mexicanos le reprocharon en su propia cara, en sus propios, pues, no tiene bigotes el señor, en sus propios lentes, pues, le restregaron que el gobierno federal en nada, en nada apoya a las y los migrantes, en nada, y tienen razón, en nada los apoya, absolutamente en nada. El gobierno de México, allá en Estados Unidos, tiene como representación la embajada mexicana, allá en los Estados Unidos, y tiene además una serie de consulados que, en teoría, tanto embajada como consulados, están para extenderle la mano a los y las nacionales que se encuentran en los Estados Unidos. me animé a hacer estos comentarios porque muchas y muchos de ustedes, hermanos migrantes, me han contado la forma tan déspota, la forma tan prepotente, tan negligente, tan burocratizada con que los tratan tanto en la embajada mexicana como en los consulados. A ver, señor Ebrard, Marcelo Ebrard, ¿qué piensa hacer al respecto? Nada, usted está interesado en quedar bien con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua, a usted lo que menos le importa son los nacionales que están en los Estados Unidos. Y fíjense ustedes, amigas, amigos, los connacionales se duelen de que si requieren un trámite para una embajada, a realizar en una embajada, les dan cita hasta para dos o tres meses. Un ejemplo, si quieren mandar un poder para pleitos y cobranzas y actos de administración a un con nacional aquí en México, a un pariente, a un familiar, tienen que hacer senda cita y les dan reitero, me están informando ustedes mismos, hasta una cita por dos o tres meses. Las vueltas que echan, dos o tres vueltas, hay gente que tiene que recorrer hasta cuatro horas para ir a un mugre consulado. Ya se me recercó el gaznate, hombre. para que se me baje el coraje. Imagínense ustedes tener que trasladarse un lapso de cuatro horas para hacer una mugrecita en un consulado mexicano. ya que tienen la cita, volver a regresar y si por angas o mangas no alcanzaron a atenderlo en esa ocasión, tiene que regresar de vuelta a usted, amigo migrante, amiga migrante, es al que le interesa obtener esa documentación que solamente el consulado mexicano o la embajada les pueden proporcionar. Ah, y lo van a pagar, eh, claro que sí, porque les cobran, desde luego que les cobran, no son de ninguna manera y todavía súmele a eso, recibir desdenes de sus propios paisanos mexicanos, eso, eso es no tener mamá. Sin embargo, ahí está nuestra gente, no se raja y ya no se diga si ustedes requieren de otro trámite, es la misma situación, la embajada, los consulados están, reitero, a decir de ustedes mismos, hermanos migantes, están sumamente burocratizados, el actual gobierno lleva tres años y casi ya medio año más, y pues no se ha visto que les mejoren para nada su situación allá en los Estados Unidos, y no es de ahorita, esto ha sido de siempre, desde los anteriores gobiernos, yo no quiero decir que ahora se haya empeorado con Morena, sigue igual, sigue igual la cosa, el canciller Marcelo Ebrard, vuelvo a reiterarlo, es un figurín nada más, que como diría el doctor Leonardo Solorza Villanueva de allá, de Pueblo Nuevo, para nada sirve, más que para ir a robar cámara y andarse candidateando, ya saben ustedes que Marcelo Ebrard, es uno de los tapados del señor Andrés Manuel López Obrador, para la presidencia de la república, ahora en el 2024, eso es lo que anda haciendo el señor, el bienestar de las y los migrantes, no le importa, y ahí se lo restregaron, vuelvo a reiterarlo, en sus propias narices, y le dijeron, la forma en que los tratan, en los consulados, y en la embajada, el señor nomás se encogió de hombros, pone remedio, no lo creo, no lo creo, algunos de ustedes, estoy esperando sus comentarios, van a decir, esfuerzo y sudor, los saludos de California, claro que sí, esfuerzo y sudor, van a decir, los defensores de la cuarta transformación, que como los fastidio, no, ahí les voy también con el gobierno del estado de Guanajuato, que también está como tío Lolo, en este tema, de las y los migrantes, por ahí la secretaría del migrante, pues se hace como que trabaja, andan por ahí, según ellos, formando e impulsando clubs de migrantes, cuando de antemano sabemos que esos clubs de migrantes, para nada sirven, más que para saquear el dinero del gobierno del estado, y en muchas ocasiones, hasta para fregar a con nacionales, y a uno que otro gobernante gabacho, nomás para eso sirven, pero en sí, para brindarle un buen apoyo a los con nacionales, para nada, para nada, y vuelvo a repetirlo, amigas, amigos, migrantes, si estoy equivocado, reprochenmelo, ahí está, ahí está abierto el espacio, estoy viendo sus comentarios, si estoy mintiendo, reprochenlo, ahora con la apertura de que ya ustedes, amigas, amigos, migrantes, pueden votar desde el extranjero, tanto gobierno federal como gobierno del estado de Guanajuato, tienen los ojos así, puestos en ustedes, buscando su favor cuando se vienen las elecciones, yo les pregunto, amigas, amigos migrantes, ¿lo merecen? ¿merecen que ustedes todavía voten por quien los tienen en el olvido, en el abandono? yo creo que no, se han suscitado inclusive trágicos accidentes por allá en Estados Unidos, y vemos, vemos como nada más les dan atolito con el dedo, una ayuda, un apoyo, en verdad sustentable, rara vez, rara vez, rara vez, y eso solo cuando los medios de comunicación presionamos, cuando lo hacemos y estamos jode, 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 es cuando el gobierno voltea sus ojos hacia el tema que los medios de comunicación estamos ventilando, y es cuando entonces sí, qué buena gente es el gobierno, pero cuántos y cuántos y cuántos casos pasan inadvertidos y nuestros hermanos migrantes allá solos en un país extraño sin nadie que les brinde una mano, hay con nacionales que son generosos, hay con nacionales que le extienden la mano a sus hermanos, y qué bueno, qué bueno que así sea, porque vuelvo a reiterarlo, ni el gobierno del estado de Guanajuato, ni el gobierno federal, en la actualidad, el de la cuarta de la transformación y los anteriores que precedieron, jamás de los jamases se han preocupado por los hermanos migrantes, y vuelvo a repetirlo, si estoy mintiendo, desmiéntanme, ahí pueden poner sus comentarios, a los cuales con mucho gusto les voy a dar lectura, para eso es, para eso es, las emisiones que tiene a bien y que ustedes se lo permiten, a suroeste de Guanajuato, les recuerdo, nosotros somos su voz, nosotros somos sus ojos, somos sus oídos, para eso estamos, para llevar hasta la opinión pública, todas y cada una de sus opiniones, todas y cada una de sus inquietudes, sabemos que suroeste de Guanajuato no es bien visto por algunas autoridades, y que en forma continua y continuada nos están monitoreando, y que bueno, que bueno, y que vean este video, que lo analicen, a ver si se ponen las pilas, chinga, hombre, y vuelvo a reiterarlo, no pararse el cuello, con la gran cantidad de divisas que ustedes, hermanas, hermanos, migrantes, mandan, eso es trabajo de ustedes, ese esfuerzo de ustedes, el mugre gobierno, ni federal, ni estatal, nada que ver en eso, nada, 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 al contrario, ya con el sistema de administración tributaria, les están hasta fiscalizando sus centavitos que ustedes mandan, háganme el chingado favor, bueno, pero esa es salina de otro costal, pues, amigas, amigos migrantes, están ustedes servidos, creo que, pues fue lo que capté, que ustedes querían que comentara, ahí está el comentario, ojalá, ojalá y que esto se componga, que el gobierno federal, ponga orden, como ustedes lo solicitan, tanto en la embajada, como en los consulados, y que se les dé a ustedes, como mexicanos y mexicanas que son, el trato digno, el trato humano, que ustedes se merecen, pues, quedo, quedo a su disposición, y como siempre, amigas, amigos, un gusto, un placer, pero sobre todo, un honor, el haber podido pues estar intercambiando estas impresiones con todas y todos ustedes, y desde luego, pues, que tengan ustedes la más bonita y excelente de las noches.